Buenos días, damos la bienvenida y buenos días a ustedes que están aquí en esta mañana y a ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales y nos ven por el sitio web. Si esta es su primera vez con nosotros, bienvenidos a nuestra familia Ecclesiastes. Vamos a proseguir a leer la palabra de Dios, lo vamos a hacer en el Salmo 23, del versículo 1 al 6 y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y la palabra de Dios dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar para que sea nuestro Dios el que tome el control de esta reunión y sean bienvenidos todos. Señor Jesucristo te damos gracias Padre por los que estamos reunidos aquí ya que es un gran privilegio Padre estar en tu casa para alabarte, glorificarte y bendecirte. Te damos muchas gracias por la bendición, por la salud Padre y te damos gracias por todos los que estamos reunidos aquí en el salón Padre y los que nos miran, bendícelos, guárdalos, protégelos Señor Jesucristo y toma el control tú en este momento Señor, damos la bienvenida al Espíritu Santo y a todos los hermanos Padre para que nos podamos gozar delante de tu presencia Señor. Muchas gracias Padre. Amén. Vamos a permanecer de pie y vamos a cantar a nuestro Dios en esta mañana Hoy te adoramos Señor y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos Señor Te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración Todo el honor sea a ti, diga tú eres digno de gloria Todo el honor sea a ti, diga tú eres digno de gloria Hoy te adoramos Señor y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos Señor Te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración Todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración Todo el honor sea a ti Tú eres digno de gloria Tú eres digno, eres santo, tú eres rey de toda creación Dígalo Tú eres digno, eres santo, tú eres rey de toda creación Tú eres digno, eres santo, tú eres rey de toda creación Tú eres digno, eres santo, tú eres rey de toda creación Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración Todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración Todo el honor sea a ti, tú eres rey de toda creación Todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria Sobre toda adoración Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración ¿Cuántos saben que nuestro Dios es digno de gloria? Nuestro Dios es un Dios grande, amén Y Él hará, dice la palabra de Dios, más de lo que nosotros aún podamos imaginarnos Cuando el mar me dice te hundirán Me das tierra firme y puedo cruzar Cuando el monte dice no pasará Tengo tu palabra y esto basará Oh, oh, oh Oh, oh Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios que hará Eres Dios de ayer, eres Dios que está Sabes lo que fue, sabes que vendrá Eres gran, yo soy, Jesús vendrá Tú eres mi Dios, en ti puedo cruzar Oh, 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 oh Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios que hará Vivo por tu gran amor Por tu gran amor Eres mi Dios y tú harás 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 Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios que harás Eres mi Dios y tú harás Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda yo soñar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios que harás Más allá de lo que pueda yo soñar Eres mi Dios y tú harás El amor, el amor Eres mi voz y tu marás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres lo que harás Eres mi voz y tu marás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres lo que harás Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios Por su gran amor y su gran misericordia De tenernos aquí con salud Y vamos a inclinar nuestros rostros Vamos a orar por las grandes bendiciones Que Dios nos ha dado Y vamos a compartir y dar de lo que Dios nos ha dado En esta semana y en el transcurso de nuestras vidas Señor Jesucristo en esta mañana te damos gracias Padre Por darnos tantas bendiciones Señor La salud de poder estar en este lugar Para alabarte, glorificarte Señor Te pedimos Padre que seas tú Dios mío Bendiciendo los hogares Padre Solamente tú conoces nuestros corazones Nuestras mentes y las necesidades De cada persona Señor Tú provee conforme a nuestras necesidades Señor Bendice Dios mío la ofrenda Que vamos a pasar a depositar Señor Porque tu palabra es fiel Señor Que nunca faltará el pan de cada día En nuestras mesas Padre Te damos gracias Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Pueden pasar hermano la ofrenda Mi deseo eres tú Mi momento de amor La alegría de ti Bendito Jesús Por ti es mi amor Y sin ningún temor En ti puedo confiar Bendito Jesús Hoy puedo escuchar Tu voz de sanidad Me está ahogando mi ser Bendito Jesús Mi deseo eres tú Mi momento de amor Mi momento de amor Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y el sol El latir del corazón Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Eres ti Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Y hoy mi voluntad Me brinde a tu verdad, tu amor y tu bondad, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús. Eres mi fuente de amor, eres aire y el sol, el latir del corazón, bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús. Eres mi fuente de amor, eres aire y el sol, el latir del corazón, bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. ¿Cuántos saben que Él es el deseo de nuestro corazón? Se le denota a Él como el deseado de las naciones, amén. Nosotros deseamos, nuestro espíritu, nuestra alma, dice la palabra que a veces con palabras indecibles, con gemidos indecibles dice, clamamos Abba Padre. ¿Sabe lo que significa Abba? En el español o en el hebreo traducido al español es como decirle papito, no es ni papá ni padre, sino papito, una connotación de cariño, de algo entrañable que es Dios para nosotros. Y nosotros, desde nuestro interior, nuestra alma clama al Señor. Amén. Amén. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón, te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor, me abrazan Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón, te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor, me abrazan Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Dios eterno, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Para Dios De mi corazón Te doy el control Consume todo mi interior Dios, justicia y amor Me abrazan Señor Te amo desde mi interior Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Incomparable sin final El amor de mi ser Puesta desde mi interior Mi alma clara Para Dios eterno Cánteselo Palabra sin final El amor de mi ser Es con ti Puesta desde mi interior De Dios mi alma clara Mana desde mi interior Mi alma clara Mana Dios eterno Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Dígale El amor de mi ser Es con ti Puesta desde mi interior Mi alma clara Para Dios le bendiga mis amados Amén Pueden tomar sus asientos Bendito sea el Señor Gracias a Cristian Gracias a los muchachos Gracias a los muchachos Can you hear that Kent? Kent? I called you muchachos I said you're part of the muchachos Si Que bien Bendito sea Dios Este mes El tema es el evangelio El evangelio y las buenas nuevas Pero hoy El tema es Dentro del tema del evangelio De aquí Para allá Y en esta mañana voy a abarcar Varios versos Son 18 versos A ver como Como le hago Pero la idea es Comenzar Y el objetivo es terminar Como llego del punto uno al dos Vamos a ver Con la ayuda de Dios Porque hoy también voy a enredar A Israel Ok Estoy seguro Que cada uno de nosotros Hemos escuchado De lo que está aconteciendo Entre Israel Y Palestina Bien No me voy No voy a Meterme en eso Mucho Pero solamente voy a ir de pasada Pero antes Permíteme orar Amén Padre Gracias por una semana más Por muchas Y abundantes Bendiciones Las que hemos disfrutado De ellas Las que hemos Palpado Pero aún Aquellas que todavía No se han realizado Pero en esta semana Su concepción fue ya Cumplida Gracias Señor Por mañana Gracias por Nuestro destino Glorioso Que nos espera Y gracias porque En este presente En este momento Somos parte de un plan mayor Te doy gracias De eso En Cristo Jesús Amén Yo creo Estoy Voy a decir esto No conozco a cada uno de ustedes En profundidad Pero Me atrevo a decir Que cada uno de nosotros Tenemos aspiraciones Y planes ¿Estaríamos de acuerdo Con eso? Yo creo que sí Yo creo que aspirar Y planificar Es algo De nuestra existencia ¿Sí? Y qué rico es Alcanzar una meta Ahora es interesante Porque los psicólogos Dicen que Que cuando tenemos Un plan Cuando aspiramos A alcanzar algo Lo que nos Empuja La fuerza Las energías Que nos empuja Hacia ese objetivo Es la ambición Es la aspiración Interna Pero entonces Dicen que algo Algo raro Acontece Que después Que uno Alcanza Aquello Que tanto deseo Hay un momento De Euforismo Ahí se me fue Christian euforismo Euforia Un momento De euforia Un momento De De satisfacción Pero la euforia La satisfacción Es como la Coca-Cola ¿Has bebido Coca-Cola? Yo dejé de beber Hace un mes Pero Me gustó mucho ¿Eh? Pero La Coca-Cola Si tú le echabas Muy rápido Hacías Subía muy rápido Y después Cuando Las burbujas Se acababan Entonces Pero no más esto Y uno le echaba De nuevo ¿No? Pues así es Cuando alcanzamos La meta La euforia Pero después Uno Y por eso Tenemos varias Aspiraciones Dios también Tiene aspiraciones Ahora No me atrevo Decir Porque no No puedo Decirlo Si lo puedo Decir Pero no Sería teórico Ninguna base No me atrevo Decir Que para Dios Acontece lo mismo De que él conquista Algo Entra en esa etapa De euforia Y después Se disipa Y después Oh tengo que conquistar Algo más Mi punto es Que de la manera Que nosotros Tenemos planes Dios tiene planes Y los planes De Dios Se van a cumplir Dentro del evangelio ¿Está conmigo? Si miramos a Dios Como un inversionista Vamos a mirarlo Por un minuto Como un inversionista Uno que compra Stacks Stacks Acciones Uno que compra Acciones Las personas Que compra Acciones Analizan Miran Esos Verdad Ahora El AI Las computadoras Están haciendo Mucho Ese trabajo Pero mi punto Es Dios Ha puesto Todas Sus Acciones Todas Las acciones De Dios Están en uno Solo Jesucristo Jesucristo Para Dios No hay otra opción Si Dios Va a tener éxito El éxito De Dios Viene a través De Jesús ¿Qué te parece? Me está Escuchando Las acciones De Jesucristo Están en la iglesia Usted Y yo Es ahí Cuando pensamos Y decimos Ay pobrecito De Jesús ¿No? ¿Cómo confía en mí? En nosotros Ok Entro en el capítulo Diez Aquí Pablo Está desarrollando Bueno Ya viene Desarrollando El tema Del evangelio Pero aquí Como que Él llega A una Al zínez A la punta De la montaña Y aquí Viene un argumento Un pensamiento Muy pesado Hermanos Ciertamente El anhelo De mi corazón Y mi oración A Dios Por Israel Ahora Me detengo ahí Pablo le está Escribiendo A las personas Que han ya Creído Y confesado A Jesús Como su salvador Su esperanza Personal Que viven En Roma Pablo No ha ido A Roma Todavía ¿Está conmigo? Pero El conocimiento De aquellos Creyentes Acerca De Pablo Es algo Ya Prominente Es algo Ya Claro Y el peso De Pablo En Y la influencia De Pablo A los cristianos Romanos Es algo Fuerte Aunque no lo Conocen Personalmente Pero conocen Su reputación Familia El libro De Proverbios Dice esto La reputación Tuya Te procede La reputación Tuya Va Delante De ti Es como Cuando vos Vas caminando Y tu sombra Va Delante De ti Porque el sol Está detrás De ti Y ese Es tu nombre Proverbios Dice que El nombre Tuyo Es mejor Que oro Y que plata ¿Estamos? Eso Eso entre paréntesis Eso es muy pesado Entre ellos Muy respetado Y lo acepta El tema De Israel No estoy seguro Como surge No hay Índices En el libro Romanos Antes del capítulo 10 Pero Pablo Se mete En estas aguas Ahora Él dice El deseo Del corazón De Pablo La oración De Pablo Por Israel Israel como Una nación Ahora me voy A detener ahí Israel como Nación fue Escogida por Dios ¿Con qué Propósitos? Para que Israel fuera Ante las Naciones Un faro En otras Palabras Miren Miren A nosotros Como vivimos Y Imítenos Pero Obviamente Israel Nunca Nunca Cumplió Con su Llamado ¿Está Conmigo? All right Él dice Es para Salvación El verso Porque yo Les doy Testimonio De que Tienen Celo De Dios Ojo Con esto Y esto No puede Acontecer A mí Yo estoy Muy claro Que esto Me aconteció A mí En mis Primeros Años De ministerio Hay de Aquellos Primeros Que me Soportaron Celo De Dios En el libro En la Traducción De Reina Valera Es El celo De Dios En otras Palabras Que tienen Celo Para las Cosas De Dios Pero Les Farta Sabiduría Les Farta Ciencia Hay Personas Que se Llenan De la Biblia Y Usan La Biblia Para Golpear A los Demás La Biblia No es Hecho Para eso No 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 Eso Es Como Usar Una Cuchilla Para Cortar La Gente Porque No te Agradó Algo Que Dijeron O Algo Que Hicieron Que No Se Pare Como Vos Entonces Pablo Está Hablando De Eso Y Nosotros No Vamos A Ser De Ese Tipo De Criente Ahora El Verso 3 Y El 4 Yo Observo 4 Punto 4 Pablo Está Presentando Estableciendo Su Argumento Y Estos Son Los Cuatro Puntos De Argumento El Primero Porque Ignorando A La Justicia De Dios Se Habla De Justicia Aquí En Estados Unidos Hay Una Estatua Los Que Estudian Leyes Están Muy Familiarizados Con Ella Lady Justice La Mujer De La Justicia Esa Figura Esa Imagen De Lo Que Yo Estudié De Lo Que Me Dijeron No Sé Si Es Cierto No Procede De Proverbios Proverbios Habla Mucho De De La Conducta Correcta Ok Pero La Mujer Libertad Tiene Unas Balanzas En Una Mano Y Tiene Una Venda Sobre Sus Ojos Se Supone Que La Justicia No Mira Quien Es El Que Está Presente Sino Que Escucha Está Conmigo Y Pone En Balanza Los Que Se Presentan Para Litigar Que Lindo Si Eso Fuera Verdad No Que Lindo Pero Sabemos Que Obviamente Se Observa Es Claro Es Claro Y No Se Puede Ignorar Que Existe Justicia De Tierra Y Justicia De Dios Y Entonces Esto De Justicia De La Tierra Existe Justicia De La Aldea Y Justicia De La Ciudad Yo Estuve En Guatemala En Uno De Los Viajes He Ido Varias Ves A Guatemala Pero Íbamos De Una Ciudad Una Comunidad Hacia Otra Comunidad Camino Íbamos Subiendo Para Una Montaña Tenía Compromisos Allá Y Cuando Íbamos De Camino Venía Una Multitud De Personas Caminando En Dirección Nuestra Y Nosotros Viajamos En Dirección Opuesta ¿No? Ellos Vienen Para Acá Y Nosotros Vamos Para Allá Cuando Nos Encontramos En Que Esta Multitud Llevaban Amarrado A Un Señor Le Tenían Las Manos Amarradas Acá Trás ¿Verdad? Y lo Tenían Con Una Una Soga Y lo Tenían Amarrado Por el Cuello Y lo Tenían Así Iban Lo Iban Caminando Como Si Era Una Mascota Y Iban Gritando Y Algunos Le Pegaban Acá Atrás Le Pegaban Atrás Y Le Pegaban En El Lado Y Yo Wow Cuando Llegamos A Nuestro Destino Nos Nos Dijeron Que Aquel Don Era Un Ladrón Y La Aldea Se Cansó De Este Ladrón Y Lo Agarraron Robando Y Entonces Era La Justicia De La Aldea Y En El Camino De Aquella Aldea Al Otro Era Porque Allá Estaba El Cuartel De Policía Y Lo Iban A Entregar Y Lo Iban A Denunciar Ahora En Un En Un Lugar Llamado Chiul De Guatemala En La Década De Los Noventa Noventa Uno Noventa Dos Por ahí Yo no lo vi Se me contó Que había Un Hombre Violando A los Niños O a las Niñas Lo Agarraron Lo Pusieron En el Centro De La Aldea Y Le Pusieron Las Llantas De Los Autos Lo Pusieron Varia Y Lo Ten Así Le Echaron Gasolina Y Lo Quemaron Vivo En Otras Palabras El Que se Pone A Hacer Esto Dentro De Nuestra Aldea Este Es Tu Destino Cuando Estuve En Chiul Todos Los Niños Desde La Mañana Hasta La Noche Corrían Por Toda La Aldea Y Yo Me Preocupé Y Oye Pero A esos Niños No Le Pas Nada Y Fue Cuando Se Me Contó Aquella Historia Obviamente Habían Pasado 15 Años Y Nunca Más Nadie Se Atrevió A tocar Un Niño En Aquella Aldea No Estoy Diciendo Que Estoy De Acuerdo No Estoy De Acuerdo Mi Punto Es Que De Alguna Manera Toda Persona Apetiza Justicia Cuando Alguien Le Ha Causado Daño Porque Justicia Es Parte De Nuestro Interior Vive En Nosotros Cuando Sentimos Que Algo Se Ha Quitado De Nosotros Alguien No Ha Hecho Un Daño Nuestro Interior Gime Por Justicia Justicia Que Se Haga Bien Se Reclama Que Se Haga La Cosa Bien Pero No Solamente Eso Justicia Es Un Comportamiento De Acuerdo A La Biblia Justicia Es Una Conducta Una Manera De Comportarme Y Me Llama La Atención Del Que El Primer Punto Que Presenta Pablo Es Justicia De Dios Y Pablo Presenta De Que Israel Nunca Se Comportó Como Dios Ser Justo Es Comportarme Como Dios Cuando Dios Me Mira A A A A A A Dios No Hace Diferencia Entre De Que País Somos Que Son Los Estudios Nuestros Cuáles Son Nuestras Capacidades Cuáles Son Nuestros Títulos Que Es Nada Nada De Eso Tiene Peso Ante Dios Nada Absolutamente Nada Por eso Que Dios Le Dice A Samuel Tú Juzga Por Lo Que Ves Pero Yo Juzgo De Acuerdo A Usted Lo Sabe Dígalo El Corazón El Corazón Dios Juzga El Corazón Dios Juzga La Intención Del Corazón Dios Juzga Mi Acción Basado En Mi Intención Dios Juzga Lo Que Digo Basado En Mi Intención Si Yo Te Puedo Decir Algo Muy Lindo Pero Si Mi Intención Es Hipócrita Para Con Dios Eso Es Pecado ¿Está Conmigo? Por eso Me gusta Me gusta Mucho La Gente De Los Barrios Lo Que Se Dice En Inglés The Hood The Hood Allá En Fort Myers La Gente Que Venían A La Iglesia La Mayoría Bueno Todos Casi Eran From The Hood En Otras Palabras Ellos Son Gente Sincero Y Me Encantaba En Varias Veces Se Me Dijo Aparecía Alguien Nuevo Y Me Dice I Don't Like You Man A Mi No Me Agrada Tu Persona Ok Está Bien Gracias Mi Punto Es Que Tan Siquiera Ya No Sé De A Donde Comienza Nuestra Jornada Con Esta Persona No Me Escondió Nada Me Dice No Me Gusta Como Predican Ni Me Me Agrada Bienvenido Espero Que Regrese Es Interesante Mi Punto Es No Me Molestaba De Ninguna Manera Porque Me Hablo Lo Que Su Corazón Sentía So Pablo Comienza Diciendo Israel No Se Ha Comportado Conforme A La Justicia De Dios Segundo Punto Y Procurando Este es El Segundo Punto Y Procurando Establecer Suya Propia Aquí Vemos Un Choque Entre La Conducta Humana Y La Conducta De Dios Que El Ser Humano Lamentablemente Se Ha Considerado Superior No No Solamente A Los Demás Sino Superior Incluso A Dios Israel Como Nación Actuó Colectivamente Como Que Son Superiores A Dios Estaba Teniendo Un Debate Con Una Persona Él Él Se Consideraba Ateo Y Me Dice Yo No Le Pregunte Me Dice Yo Llegué A Ser Ateo Leyendo La Biblia Ahora No Fue La Primera Vez Que Yo Escuché Eso Pero Si Fue La Primera Vez Que Una Persona En Particular Me Lo Dijo Y Yo Le Digo Eso Es Muy Interesante Cómo Llegaste A Esa Conclusión Y Entonces Me Empieza A Presentar Sus Argumentos Y Me Empieza A Decir Cuando Leí El Antiguo Testamento Esto Me Lo Dice Él Cuando Leí El Antiguo Testamento De Acuerdo Al Antiguo Testamento Dios Le Dijo A Fulano De Estar Entra En Aquella Aldea En Aquella Ciudad Y Mata Mata Los Niños Mata Todos Mata Los Animales Y Él Me Dijo A Mí Si Ese Dios Es El Dios De La Biblia Yo No Quiero Nada Que Ver Con Ese Dios Porque La Moralidad Mía La Justicia Mía Es Mayor Que La De Él ¿Está Conmigo? ¿Está Conmigo? Incluso Que Muchos Dentro De La Iglesia Menonita No Le Gusta El Antiguo Testamento Porque Hay Mucha Batalla En El Antiguo Testamento Hay Mucha Matanza Hay Mucha Muerte Y Entonces Muchos Tienen Dificultades Reconciliando Un Dios Como Este Del Antiguo Testamento ¿Está Conmigo? ¿Me Está Siguiendo? Un Dios Como Este ¿Cómo Es Que Este Dios Que Mataba Naciones En El Antiguo Testamento Ahora Se Ha Encarnado Y Se Ha He 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 Todo Amor ¿Vale? Bueno Yo no te voy a dar Respuesta Esos son Yo tengo las mías Pero Son mías Ya yo he Reconciliado Todo eso Ni me Molesta Ni me Llama la Atención Sencillamente Ahora Pero Aquí Nos Presenta Pablo De que Israel Quiere Imponer Su Justicia Y En Su Mente La Justicia De Ellos Es Mejor Que La Justicia De Dios Pero Yo me Atrevo A decir Otra Cosa Esta Mañana Cada Uno De Nosotros Hemos En Algún Momento Jugado Ese Papel Cada Uno De Nosotros Obviamente No Lo Decimos De Esa Manera Pero Nuestra Conducta Lo Establece Estamos Ve que Este es Muy pesado Este Capítulo Ok Vamos Seguir Ahora El Número Tres No Se Han Sujetado A La Justicia De Dios Aquí Vemos Un Pleito Mis Amados Para Poder Participar De La Justicia De Dios Tiene Que Haber Abnegación Personal Abnegación Me Tengo Que Abnegar A David Maldonado A Las Preferencias Maldonado How do you Say Well Biases Would Be Preference Prejuicios A Los Prejuicios De Maldonado Tanto Los Prejuicios Que Impuso Mi Padre Los De Mi Madre Los De Mis Hermanos Los De Mis Hermanas Los De Mis Primos Mis Primas Los De Mis Amistades Que Yo Tomé De Todas Esas Fuentes Y Preparé Mi Propia Sopa Y Me La Tomé Está Conmigo So Tiene Que Haber Una Abnegación Y Le Voy A Ser Sincero Yo No Sé De Usted Pero Abnegarse A Uno Mismo Eso No Es Fácil Eso No Es Fácil Proverbios Dice Que Es Más Fácil Conquistar Una Ciudad Que Conquistarse A Sí Mismo Es Más Fácil Conquistar A Otro Poner Bajo Sujeción A Otro Y No A Uno Mismo Estamos Ok So El Punto Número Cuatro Porque El Fin De La Ley Es Cristo Tú Ves Como Todo Regresa A Cristo Todo Comienza En Cristo Todo Está En Cristo Todo Termina En Cristo Por Eso Que Cualquiera Que Quiere Vivir Fuera De Cristo Corre Un Riesgo Corre Un Riesgo Es Un Riesgo Temporal Y Es Un Riesgo Eterno Porque Todas Las Acciones De Dios Están En Jesucristo La Justicia De Dios Está En Jesucristo La Esperanza De Dios Está En Jesucristo Las Aspiraciones De Dios Están En Jesucristo ¿Está Conmigo? Dígame Amén Porque Si no Tengo Que Empezar De Nuevo Amén Para Justicia A Todo Aquel Que Cree Ahora Aquí Es Que Cambia La Cosa Aquí Es Que Cambia La Cosa Ve Yo Tengo Problemas Y Vos También Yo Confieso Los Míos No Me Avergüenzo Ojo Conmigo Ojo Estos Son Mis Problemas Que A veces Yo Me Creo Más Justo Que Dios Porque Quiero Imponer La Justicia De Dios También Soy Atrevido Y A veces No Me Quiero Abnegar No Me Quiero Sujetar A Cristo A La Justicia De Dios El Creyente Es Alguien Muy Peculiar En Este Mundo Porque Aunque Vivo En El Mundo Y El Mundo Me Atrae Hay Una Ley Que Está Dentro De Mí Que Pelea Conmigo Mismo Este 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 Es Todo Creyente Ahora Que Pasa Que Cuando Vengo A Cristo Y Aquí Es Aquí Es A Donde Está La Magia Aquí Es A Donde Está La Magia Ve Como Teólogos Teólogos Nos Paramos A Este Lado Y Digo Esto En General En Forma General Muchos Juzgan A Israel Como Se Comportaron Pero La Iglesia Es Igual Hay Muy Muy Poca Diferencia Entre La Iglesia Y La Conducta Israelita Muy Poca Pero Cuando Vengo A Cristo Algo Acontece Algo Acontece La Justicia La Justicia De Cristo Me Es Imputada Me Es Transferida Esa 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 Dios No Vea David Maldonado Como Un Rebelde Dios Ahora Vea David Maldonado Como Uno En Cristo Que Está En Un Proceso De Santificación Me Explico No El Cristiano El Creyente No Es Perfecto Es Alguien En Una Peregrinación Es Alguien Que Es Tentado Es Tentada Se Enoja Grita Tira Jala Dice Algo Malo A Vez Hace Acciones Malas A Vez Se Molesta Con Aquel Se Molesta Con El Otro No Es Perfecto No Es Perfecta Pero Está En Cristo Y Lentamente A Través De Los A Través De Los A Través De Los A Argo Va Aconteciendo En Él O En Ella Argo Lento Es Muy Lento Quien Quien Era Dos Años Atrás Ya No Lo Es Quien Era Cinco Años Atrás Ya No Lo Es Que Antes Se Molestaba Cuando Entraba Un Morenito Por La Puerta Ya No Ya Lo Va Y Lo Saluda Que Antes Veía Una Persona Morena Y Todos Esos Morenos Son Iguales Son Ladrones Son Mentirosos Son Estos Son Que Los Otros Está Conmigo Me Está Entendiendo Y Lentamente Todo Eso Adentro Va Cambiando Va Cambiando Va Cambiando Va Cambiando Va Saliendo Va Saliendo Santificaciones Que Va Saliendo De Vos La Pudrición Va Saliendo Y No Te Das De Cuenta A A veces Tú Mismo No Te Da De Cuenta Tus Compañeros Se Dan De Cuenta Un Familiar Que No Ha Visto En Cinco Años Se Sienta Contigo Y Tú Empiezas A Hablarle Cosas Diferentes Dice Wow Que Ha Pasado Contigo Porque La Última Vez Que Hablamos Tú Si Eras Feo Y Eras Cruel Esto Es Así Amén Eso Es Vivir En Cristo Y Para Que No Te Frustres Para Que No Te De Por Vencido Por Vencida De Que No Está Dando Como Debe De Que No Lo Está Haciendo Como Debe De Aquí Para Allá Es El Tema Para Llegar A Un Lugar Tenemos Que Comenzar En Un Lugar Y Lentamente Familia Dios Nos Viene Como Dijo El Sarmista David Las Cuerdas Me Han Caído Como Cuerdas De Amor En Otras Palabras David Ahora En Su Presentación Yo Lo Interpreto De Esta Manera Cuando David Tocaba El Arpa El Tomaba Ese Alpa Y Él Le Ponía Esos Dedos De Guerrista Él Era Un Guerrero David Tomaba Aquella Espada Era Un Atrevido Era Un Guerrero Era Bravo Era Feroz El Hombre Pero Esas Mismas Manos Cuando Tocaban Entonaban El Alpa No Era Igual Era Con Ternura Y Y Él Le Sacaba Aquellos Strings Strings Chords Like On A String A Guitar A Harp La Cuerda Ya lo Dije Una Vez Como Se Me Escapa La Palabra Aquella Cuerda Él No La Agarraba Como Cuando Agarraba La Espada No Con Ternura Con Ternura Y Era Tanta La Ternura De David Que Cuando Esos Sonidos Se Movían Por Las Ondas De Los Aires Esas Ondas Invisibles Que Se Mueven A Través De Todo Esto Y A Donde Quiera Que Nos Vamos Y Ese Sonido Se Viajaba Por Esas Ondas Y Penetraban Los Oídos De Saulo El Rey Frustrado De Saúl El Rey Molesto El Rey Empezaba A sentir Argo Adentro Que Lo Tranquilizaba Y David Dice Así Me Ha Tocado Para Con Dios Y Así Nos Ha Tocado Para Con Dios A Cada Uno De Nosotros No Con Severidad Con Ternura Con Ternura Entonces ¿Por qué Quiere ser tan Severo Vos Con Los Demás No Debe Serlo Ahí Vamos Entendiendo La Ternura De Jesús Porque Jesús Es tan Tierno Porque Nos Entiende ¿Está Conmigo? Nos Comprende Ok Continuo La Próxima Semana Si Dios Me Permite Con Los Otros Versos Porque Es Mucho Pero Vamos Dejarlo Ahí Amén Mientras Los Muchachos Van Pasando Vamos Orar Vamos Estar De Pie Nos Estiramos Ay Que rico Es Estirarse No Señor Yo te Doy Gracias Por Este Pueblo Por Cada Uno De Nosotros Gracias Porque Nos Das Ejemplo Con La Casa De Israel Señor Reconozco Que Ellos No Cumplieron Con Su Llamado Pero Tú Tienes Plan Para Con Ellos Y También Con Nosotros Y Gracias Porque Nos Va Llevando En Este Camino Con Ternura Bendigo A Cada Uno De Los Que Estamos Presentes Los Que Se Unen A A Través De Las Redes Y Los Que En el Mañana Van Escuchar Este Mensaje En Cristo Te Damos Gracias Amén Como el Siervo Busca Por Las Aguas Así Clama Mi Alma Por Ti Señor Día Y Noche Yo Tengo Sé De Ti Y Solo A Ti Buscaré Lléname 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 Dame Más 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 Tengo 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 Solo De Ti Lléname Señor Como el Siervo Busca Por Por Aguas Asigname Mi Alma Por Ti Señor Día Y Noche Yo Tengo Sé De Ti Solo A Ti Buscaré Lléname 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 Dame paz Más De Tu Amor Yo Tengo Sé Solo De Ti Lléname Señor Señor Lléname 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 Más Más De Tu Amor Yo Tengo Sé Solo De Ti Más Lléname Lléname Señor, yo tengo sed solo de ti Lléname Señor Esta semana recibimos noticias de que uno de los hermanos del primer grupo Estaban por Fort Wayne y en un accidente murió Fue de... What do you call that when they crash front? No, de frente a frente Fue de frente A esta persona lo conocimos bastante Y nos dio bastante pena Madeline y yo So vamos a orar por la familia de ellos que están pasando por este momento muy difícil Muy difícil Y yo sé que usted también tiene peticiones Las tenemos Las cargamos internamente Yo tuve un mentor Daniel Martínez fue su nombre Cuando lo conocí Daniel Martínez tenía 70 años de edad Era argentino él Y llegaba a Estados Unidos Pero entonces durante el mes de enero Todo el mes de enero Él se quedaba conmigo Con mi familia en Fort Mars Vivía con nosotros por un mes Y Daniel Martínez cuando lo visité en Argentina Él tenía una... Un mantel que él había hecho Y parecía un reloj Tenía dibujado los siete días de la semana ¿Verdad? Y el tema de cada día era diferente El lunes él oraba por su familia Y tenía una familia bastante extensa El martes por la iglesia, los ministerios, la gente que él conocía Era muy interesante Él tenía su oración dividida en siete categorías y uno por día Y él se acostaba ahí Él se acostaba de panza Y a veces de espalda Y ese era su cuarto Él tenía un cuarto Y eso es lo que él hacía Tres horas al día Una en la mañana, una a mediodía Y una en la noche Yo no te estoy diciendo eso Para que eso es lo que vos tienes que hacer Nomás te lo comparto En el esquema de que tenemos peticiones Y orar Nos ayuda a sobrellevar esas peticiones ¿Amén? Y es bueno que nos conozcamos Conozcamos un poquito de cada uno ¿Verdad? Que usted vaya conociendo los otros hermanos y hermanas Tan siquiera algo de ellos Y es muy poderoso Cuando la iglesia Sabe orar el uno por el otro Eso es algo que toca el corazón de Dios Pero con fuerza Cuando tú Oras por A otra persona Como si fuera por ti mismo Muchas veces Dios responde Las peticiones tuyas Sin tú pedirlas Y eso es tener el corazón de Cristo Preocuparse por los demás Entonces vamos a orar Por nuestras peticiones Y las que conocemos Y las que no conocemos Padre Primeramente te doy gracias Por tu abundante amor y misericordia Gracias por Jesús Gracias porque nos encontramos en Jesús Gracias porque no nos atrevemos a acercarnos a ti A través de una mitología O una idea O un capricho No señor Nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret Porque tú prometiste El que viene a ti En nombre de Jesús Tú no lo echas fuera Y nosotros Nos atrevemos Llegarnos a ti En Cristo Jesús Porque es tu palabra Señor y te presentamos La familia de Justin Gillette En esta mañana Hemos escuchado De lo que ha acontecido Estoy seguro Que es algo muy pesado A la familia Son tiempos de tristeza Señor Pero yo Te pido que tú les acompañes Y les de paz Señor Y que Dentro de los Propósitos eternos tuyos Tú Haga entender Te damos gracias Por la vida de Justin Señor Te damos gracias Por aquellos que pudieron Compartir con él Vivir con él Y conocer de él Y aprender de él Señor Señor También te presento Cada necesidad De cada persona Aquí presente Y los que no pudieron llegar Cada necesidad Está en tus manos Cada Cada ansiedad La dejamos A los pies de Jesús Cada preocupación La depositamos En ti Señor Sabiendo que En el ayer Tuvimos ansiedades Y preocupaciones Que tú te ocupaste De ellas Señor Y eso sirve Como testimonio Eso sirve Como certeza De que tú Todo lo vas a poner A que sea Al beneficio Nuestro Señor Pero a través de todo Ayúdanos crecer Ayúdanos Llegar a ser Como el varón Perfecto El que ha escrito Ayúdanos Amarnos A sobrellevarnos A caminar En pos de ti Señor Acompáñanos Con paz A donde quiera Que estemos Esta semana Acompáñanos Oh Dios En Cristo Te lo pedimos Y todos decimos Amén Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Que vayas En fe Y con la paz De Cristo Amén Hasta la próxima semana Bendiciones Oh perdón Justin Yoder Le cambié el apellido Disculpen Thank you Christian